El senador de la República, José Ascensión Orihuela Bárcenas, señaló que la reforma energética y las leyes secundarias en la materia permiten mantener los subsidios que el gobierno federal otorga a los ciudadanos en luz eléctrica y explicó que con ella se prevé se liberen los precios de gasolina en un término de alrededor de cinco años y que al haber mayor producción también habrá disminución en el costo del gas. Para los mexicanos es importante destacar que el petróleo sigue siendo propiedad de la nación, que el Estado mexicano es quien dará la posibilidad de que privados participen en la explotación de petróleo, de hidrocarburos o de energía eléctrica en sus diferentes posibilidades. Consideró que los mexicanos están conscientes de que México requiere una transformación y que se debe de caminar hacia el futuro, pues aseguró que el objetivo de las grandes reformas es que los mexicanos tengamos más dinero y posibilidades más amplias de satisfactorios económicos. Entre los beneficios de esta reforma está la garantía de que el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos, además de bajar las tarifas eléctricas y del gas, tanto en producción como en importación y costos de generación. También se llevará energía a poblaciones que hasta ahora no la han recibido, además de mejorar y garantizar el suministro de energéticos y combustibles para la industria y los hogares mexicanos. Aseguró que la reforma no es para unos cuantos, sino que se protege los derechos e intereses de los propietarios de las tierras, fortalece a Pemex y a la CFE, mismas que se mantienen por ley, como empresas 100% mexicanas, convirtiéndose en empresas productivas del Estado. Para esta y otras noticias, visita misitacuaro.com